por la tarde los 800 Bueno, por si no nos lo enseñan que sepan ustedes que a continuación va a lanzar Manu Quijera La polaca Vendarek en el pasillo del triple salto ligeramente corto por parte de la centroeuropea No te fíes de... No, porque el plano no es muy bueno No te fíes de la posición de la... porque la posición de la cámara puede llevarnos a engaño Sí, 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 no nos dan esa marca que marca la calificación 12-74 mejora ligeramente Sí, bueno Se coloca sexta Estamos ya llegando ahora sí al fin de la calificación del triple